Bien, pasando a otro tema, Arnaldo, bueno, he visto ahí en la parte de atención al público que a partir del 31 de marzo deja de funcionar el BAPRO Pagos en el Centro Comercial. Sí, rescindimos el acuerdo que teníamos con BAPRO Pagos por razones de administración nuestra que se nos estaban dando, se nos estaban complicando y no la pudimos resolver. Y bueno, de común acuerdo con BAPRO Pagos, el Centro Comercial deja de atender, de cobrar los servicios que estaba cobrando hasta este momento. Arnaldo, ¿esto implica también que deje de estar el cajero automático? Sí, sí, el cajero ya hace dos meses que dejó de funcionar, que fue lo primero que dejamos porque no repusieron la unidad y bueno, el cajero automático tampoco. Todos los servicios que estaba prestando para BAPRO Pagos ahí dejan de funcionar.